Hoy es un protagonista sin discusión, el domay en todo el ámbito del forraje, del encilaje y en el ámbito de los contratistas particularmente es un amigo indiscutible. Y bueno, nada, siempre pasa que se habla y se habla del cabezal. De hecho, no al vicio son 150 cabezales hoy ya funcionando en los campos de Argentina. Al igual que te decía recién, la evolución es tan grande en muchos sentidos y el vínculo con Emerson y su empresa no ha sido la excepción y viene creciendo. Y obviamente que este año que se han abierto nuevamente posibilidades de importación nos ha permitido devolver lo que él nos venía dando de hace tiempo con Brasil y ya el lanzamiento en Agroactiva de su línea de productos y hoy traerlo acá a la cuna de los contratistas de forraje sin lugar a dudas es una frutilla en el postre que hace que la relación siga yendo para arriba. Y así como en la feria que estábamos, acá también una sorpresa muy positiva, muy importante donde tenemos la certeza de que el mercado argentino está en un momento especial y se va a volver a crecer mucho y es una alegría muy grande estar participando de eso con nuestros socios de Blade que tienen la confianza de su cliente y Share está acá para eso, para ofrecerle un producto altamente tecnológico lo que tiene de mejor en los repuestos del mundo, en la parte que nos cabe que son pesas distintas de lo que hace Blade y así estamos a disposición de todos los contratistas para contribuir con aquello que necesiten y que necesitamos obviamente desarrollar algo a ellos, vamos a hacer. Hace más de tres años ya estamos instalados en Uruguay de forma permanente con una sucursal activa, con un vendedor presente todos los días prácticamente que ha dado su fruto, ¿no? Hoy estamos prácticamente ya en un local nuevo, ampliado, con mayor cantidad de productos incorporar productos desde Brasil, incorporar productos desde Europa incorporar todos los productos nuestros de Blade en Uruguay, entonces Uruguay está teniendo un crecimiento constante ¿Hay cabezales trabajando, Domay? Sí, por suerte ahí fueron nuestros inicios, de ahí venimos, el primer cabezal hemos ido a verlo ahí y todo, hemos hecho hincapié y bueno, ya estamos afianzados también en el mercado, siendo prácticamente líder en la venta de cabezales de corte directo como aquí en Argentina